El fecha es agosto 20 del 2014. Vengo de San Francisco y estamos en Houston. ¿Qué paisaje te gusta? Siempre me ha gustado la playa. ¿Playa? ¿Ahí en la playa, en el mar, le pongo a vosotros tiburones? No. Sí, entonces sin tiburones. Sin tiburones. ¿Nombre de tu papá? Daniel. ¿Primero nombre de Daniel? Daniel Cázares. ¿Nombre de tu mamá? Viviana Gómez. Viviana. 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 ¿Viven los dos? Sí. ¿Qué quiere cambiar hoy Norma? Quiero tener más paciencia. Tener más paciencia. Espera, pues yo coloco eso aquí. Tener más paciencia. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Tengo cuántos hijos? Dos. ¿Cómo se llaman? Jesús. Jesús. ¿Cuántos años? 19, va a cumplir 20. ¿Y? ¿Y Daniela? ¿Cuántos años? 16. Pues también me quiero sentir bien, quiero estar bien físicamente y sobre todo, pues emocional. ¿Qué? 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 Yo le pongo el micrófono para escuchar mejor. Ajá. Lo coloco aquí. Entonces ahora si voy bien, tengo dos hijos de Jesús y Daniela. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Lo que me ha castido último. Quiero estar bien emocionalmente para poder ser más feliz con mis hijos. Lo que pasa enorme es que también él tiene que escribirlo, por eso a veces te pregunto una vez, para que comprendas por qué te lo hice, porque de la forma como tú lo digas, él lo tiene que escribir para que sea tú la que la digas, ¿ok? Entonces cuando dices, quiero mejorar emocionalmente, ¿a qué te refieres? ¿Hay miedos? ¿Hay tristezas? Sí, pienso que hay mucha tristeza. Mucha tristeza. Y también la presión me sube mucho, he engordado bastante y la presión me sube bastante, me siento de repente ahogando, no sé. Estoy engordando. ¿Qué más le pasa a Norma? No, no soy, no soy una persona que confío mucho por lo que he vivido. Mántico, he vivido. ¿Niñez traumática? ¿Sí? No sé, quizás. No sabes lo que es traumática. Sí. ¿Y niñez sí sabes lo que es o tampoco? Sí. ¿Y cómo fue la niñez? No, fue mixta, no fue una niñez perfecta, pero sí, fue agridulce, como se dice. Niñez agridulce. Disculpa, Norma, pero tú mencionas que tu relación fue muy violenta con tu pareja. Sí, porque este, como que, como por eso me he decidido a venir, porque yo sé que voy a sanar muchas cosas. Yo me relacioné como con un círculo de, mi primer pareja fue muy violento conmigo y, pues sí, hubo golpes y todo, y tuve otra pareja que desafortunadamente también me causó dolor. El primero fue violento. ¿Cómo llamé el primero? José. José. ¿Cómo? Fue violento. Ajá. El segundo. No me gustaría hablar de él, porque como que tengo mucho dolor también y no, no quiero. ¿Lo quieres dejar ahí en el corazón? No quiero sacarlo, yo quiero que me saque todo. Hay cómaras para sacarlo sin hablar de él. Eso es como sacarle un órgano sin abrirla. ¿Cómo hace el cirujano para sacárselo? ¿La tiene que abrir? Sí, bueno, sé. Es una vez nomás que vas a hablar de él hoy, ya, adiós, hoy termina. Se llama Carlos. Segundo, Carlos. ¿Qué pasó con él, es un bambico? Pues, me engañó también. Me engañó. ¿El tercero? No, no he tenido más y no quiero más. ¿Cómo que no quiere más y hoy ya queda sana y no ha llegado ni que era la mitad de su vida? Le faltan tres años para llegar a la mitad. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo ese montón que te falta? Se los voy a dedicar a mis hijos y a mi familia. ¿Y usted también? Pues sí. Ah, bueno. Entonces, se consiguió un príncipe azul. Es que, ¿de qué color fue el príncipe que usted se consiguió? ¿Rojos? Negros, yo pienso. Ah, ¿eso es el problema? ¿Lo hubiera podido conseguir azul? Si lo hubiera buscado un poquito más. ¿No es? ¿Eso le pasa? Pues, pones a buscar ese príncipe de noche. Quiero paz en mi familia. Porque me duele ver a mis papás sufrir por un hermano que está distanciado. ¿El hermano está aquí? Mi hermano no tiene comunicación con mis papás y me duele verlos sufrir. Si eso tiene, la solución es que tu hermano cambie. Si él no cambia, entonces la solución es que tus dos padres cambien. Por favor. Y si esa no es la solución, entonces tienes que cambiar tú. Sí. Bueno, tu hermano es muy difícil cambiarlo si él no quiere. Ajá. O sea, que esa parte es carténola. Ya hay un par de viejos, están muy viejos para decirles que cambien a estas alturas de la vida. Ajá. O sea, que la única que en este momento puede cambiar de actitud, porque está joven y todavía bonita, es Norma. Y también hay algo que me duele mucho y también no quería hablarlo, pero yo sé que lo tengo que sacar. Eso, o sea, que muy bien a veces. Es la muerte de mi hermano, que murió. Murió muy joven. Murió mi hermano. ¿Cómo se llama? Él y yo estábamos muy acostumbrados a estar juntos porque somos los que íbamos más de la edad. ¿Cómo se llama? Dani, Daniel se llamaba. Dani, entonces Dani. Entonces, aplosa tu cuerpo, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio de pensamientos. Sentimientos, sentimientos y emociones. Quiero que pienses en algo que te haya afectado. Mientras tanto, voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente y quiero que me digas eso. Uno. Siéntelo. Recuérdalo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La muerte de mi hermano. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Me duele mucho. Él se fue. Se fue sin despedirse. Y fue muy pronto su partida. Ajá. Pero él puede devolverse a despedir. Porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo material que él tenía. Él tenía brazos, tenía piernas, tenía estómago. Pero él no era eso. Igual que tú tampoco eres brazo. Y si el universo lo permite, Dani se podrá comunicar hoy contigo para que te desfila. Sí. Pregúntale a Dani que si él le está bien dónde está. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Sí. Sí. Que sí. Entonces ahora sí, Dani, todo lo que le habías querido decir. Y no habías podido. Ahí lo tienes ya. Que lo quiero mucho y que... Viví los años que él estuvo aquí con... Con la familia y conmigo. Yo lo disfruté porque él vivió al máximo. Fue una persona muy alegre. Me quedé con ganas de darle un abrazo y decirle que era mi hermano favorito. Estamos siempre juntos. ¿Lo quieres hacer? ¿Lo quieres abrazar? Sí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás platicando con él? Estamos recordando lo que vivimos, lo que platicábamos cuando bromeábamos y disfrutábamos. Te disfrutas los recuerdos, siéntelos y véncialos, gózalos. Ahora, Dani, quiero pedirte un favor. Quiero que me ayudes a que tu hermana Norba a partir de hoy tenga más paciencia, más alegría de vida, más tolerancia. ¿Me ayudas? Haga que su hermana sea la más feliz del universo, la más paciente, la más tolerante, la más comprensiva, la más tierna, la más cariñosa. No hemos dicho déjenme a su hermana hoy como para estrenar, porque le tenemos que conseguir un novio, le tenemos que conseguir un príncipe, pero que sea azul. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. Sí. Bien. Eso, maravilloso. Mejor dicho que todos, cuando ella llega a San Francisco, le pregunten, Norma, ¿qué te hiciste? te vemos alegre, te vemos radiante te vemos feliz, te vemos positiva te cambiaste de religión no, se pasó por la religión del amor de la alegría de la felicidad regúlale también a tu hermana la presión que la presión le quede en el valor que corresponde para su edad y su peso y esa niñez agridulce que tu hermanita tuvo mandémosla para un restaurante chino que allá sí consumen cosas agridulces en los restaurantes chinos ¿Cómo vas Dani? Bien maravilloso, súper espectacular que tu hermana salga hoy aquí como la mujer más linda y más feliz de todo el universo ya le reguraste la presión ajustale las válvulas el ritmo cardíaco las arterias, las venas todo hazle una revisión completa ¿Cómo vas? Ahora Dani quiero que me ayudes a sonar en tu hermana los sentimientos que dejó la relación con José y los sentimientos que dejó la relación con Carlos y yo voy a dar una ayuda ahí en ese punto permanece ahí por si necesito tu ayuda pero déjame un momento con tu hermana Norma yo le pregunto algo Norma ¿Tuviste un desengaño con Carlos? Maravilloso es la mejor noticia que me has dado hoy y te lo voy a explicar ¿Por qué? si tú estuvieras aguantando sed en un desierto y sales al agua fresca y un manantial ¿te alegras? Sí claro que sí si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz ¿te alegras? claro que sí si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud al bienestar ¿te alegras? claro que sí si estuvieras en un engaño y sales al desengaño ¿te alegras? es doloroso pero creo que es mejor claro que sí tú lo acabas de decidir inteligentemente es lo mejor y vamos a poner un ejemplo para que te convenzas que es lo mejor vamos a suponer o sea es un supositorio espiritual que sigues en el engaño no te has dado cuenta y tú hiciste pareja con Carlos y un día yo pasé por la colonia el barrio en el que tú vives y escuché accidentalmente una conversación entre dos hombres oye Manolo aquí en el barrio hay renos no Pancho que hay renos eso aquí eso ahí es en Alaska o eso ahí es en Norteamérica en esas montañas con hielo y nieve pero aquí en San Francisco renos ¿de dónde se le ocurre a usted eso? eh Manolo yo vi un reno ese animal tiene unos cuernos muy grandes entonces Pancho usted estaba viendo visiones o estaba borracho borracho visiones mire para allá rápido rápido antes de que voltee a la esquina lo vio lo vio lo vio vio que cuernos Pancho hable pasito eso no es un reno eso es Doña Norma la cornuda así la conocemos aquí lo que pasa es que Don Carlos le pone los cuernos pero ella no sabe siquiera no lo escuchó porque nos metemos en un lío afortunadamente esa conversación no va a ocurrir ¿y por qué no va a ocurrir? porque saliste a tiempo del engaño a tiempo cuando todavía no has llegado ni siquiera a la mitad de tu vida te faltan tres años y ahora miremos qué vamos a hacer con lo que sobró de ese engaño hay dos alternativas uno seguir guardando esa rabia ese dolor y esa tristeza ¿hasta cuándo? hasta que mueras dentro de 47 años o podemos tirar eso ya a la basura ¿para qué la vamos a guardar? si al contrario ahí debemos poner esa alegría felicidad de saber que salía a tiempo del engaño cuando todavía estoy joven y bonita entonces ¿me entregas ese engaño de los retiros? requieremos eso vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas bonitas agradables positivas coloca tus hijos a tu hermano Dani a todos juntos en una playa de arena blanca palmeras grandes hemos dicho por lo que estoy viendo eso parece cancún ¿estás feliz allí? sí no, pues súper alegre llena de energía positiva como dicen los jóvenes buena vibra buena onda y como dicen los costarricenses pura vida ahora con ese amor que estás sintiendo y aprovechamos que estás en la feria internacional del perdón y del amor ¿perdonamos también a José? sí ¿fue algo parecido? sí ah, igual imagínate ¿cómo estarías hoy de cuernos? imagínate te estarían diciendo Norma la cornuda afortunadamente te escapaste de eso ¿perdonamos a eso también? perdonémoslo de una vez perdonado el uno perdonamos el dos fuera ahora que me voy a colocar en el espacio y quedo listo usted me cayó bien y estoy dispuesto a desprenderme de eso las muchachas que lo han visto tuercen los ojos dicen wow y dicen qué cosa tan linda y se van de espaldas es una foto que me tomaron a mí en las playas de Cancún en pantaloneta parezco Tarzán ¿cómo que? y la veo riéndose ¿qué tiene esa foto? ¿cómo me veo ahí? que la pantaloneta me queda ancha es la única que conseguí en Cancún estaban escasas que es de florecitas que vamos a hacer es lo que llaman multisexy pero diga cómo se ve el modelo diga sinceramente pues usted usted es sexy siempre ay me está tirando los leones qué par de leones tan bravos me tiró o quiere poner otra foto distinta en ver de eso pues si me permite sí claro que sí pues hágale pues órale colocamos la foto de tus hijos sí esa foto queda linda espectacular y con Dani el tío está muy feliz disfruta esa felicidad siéntela en todos los poros de tu ser niñez agridulce vamos a ver si esa niña existe porque si esa niña no existe estamos botando corriente analicemos este cabello que estoy tocando aquí es el mismo de la niña sí ok el de la niña no ha crecido es este mismo grueso el de la niña es el que nunca lo cortaron y si nunca lo cortaron ya debería estar por lo menos aquí abajo de la cintura no el de la niña lo cortaron o sea que este no es estas uñas que estoy tocando aquí son las de la niña tampoco las de la niña también las cortaron este esqueleto talla 42 que estoy palpando es el esqueleto talla 7 de la niña no no pues que va a ser si mirando la talla se uno cuenta que no este forro grande de piel es el mismo forrito de la niña mucho menos la niña no cabe en este esqueleto bueno entonces por lo menos los zapatos que tiene uno de la niña menos bueno entonces por lo menos los dientes que algo se escape de la niña tampoco los de la niña eran lo que llaman dientes de leche en cambio los que usted tiene ahora son dientes de mole que son distintos o los suyos también son de leche no es que van a ser de leche o sea que tampoco son los de la niña conclusión de la niña no hay nada lo único que quedó es lo que llama una reacción bioquímica en tus redes neuronales dicho de otra manera unos videogramas o unos neurogramas es lo único y está aquí y si se llegara a presentar un derrame cerebral como su nombre lo dice todo eso se derrama y no han podido inventar en México un cucharón para recoger derrames cerebrales o usted lo conoce no que va a existir eso no lo conoce nadie y supongamos que exista usted recoge todo eso y eso está revuelto como le vuelve a reacomodar donde estaba eso ya es imposible no le puede o sea que todo esos recuerdos se borran para qué esperar a que haya un derrame cerebral si podemos tirar todo eso a la basura ya esas cosas que no sirven eso tiremos ya esa niñez traumática esa niñez agredulce a la basura eso ya no sirve vámonos 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 empezando porque la niña ni existe estábamos botando corriente fuera ahora sí en ese espacio grande que acaba de quedar libre continúa colocando cosas bien lindas buena vibra buena onda buen amor buen humor abrazos sonrisas paciencia tolerancia comprensión humildad ¿qué colocaste? sonrisas 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 que eran espectaculares están que te contratan de alguna empresa de crema dental para que les hagas la promoción te veo muy feliz como decía mi hija cuando estaba pequeña feliz como una lombriz sí sí entonces lombriz ¿sientes que ya estás preparada para regresar y disfrutar todo eso el resto de tu vida futura que comenzó sí entonces ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta disfrútalo y cuando quieras te despides de Dani para que él siga su proceso hacia la luz hacia la dimensión que le corresponde pues ahora sí disfruta esa playa con tus hijos yo voy a contar desde uno hasta cinco con cada número va regresando lentamente al presente a tu cuerpo al lugar en el que estamos esta noche cada que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir toda una campeona la mujer más linda la más agradable la más paciente la de Mel la más buen humor buen amor de todo el universo uno comienza a regresar poco a poco te sientes ligera liviana flotando como si fueras una pluma sevillana dos sigue regresando te sientes llena de paz de felicidad de amor tres continúa regresando la mujer más feliz de todo el universo que ahora viene con unas baterías recargadas una super energía ahora sí a disfrutar de ese trabajo y posiblemente por qué no conseguir otro mejor porque te sientes con la fuerza la vitalidad la motividad la motivación para eso cuatro preparada que va a despertar la mujer más linda preparada despertará sin ningún dolor sin ningún cansancio como con ganas de abrazar para todos y en especial si es un viudo colombiano con tres hijos grandes preparada cinco despierta ir un saludo Muchas lagañas Empiezo Eso debe ser ¿De qué? ¿Telarañas? ¿De arañas? ¿Cómo te sientes? Me siento mejor ¿Qué sensación tienes? Un poquito más Más liviana ¿Un poquito? No, ahí nos faltó algo Vamos a ver qué es Porque tiene que sentirse como un globo Livianita, flotando Mire bien a ver Me siento tranquila Me siento mejor Pero no sé Siento algo Siento algo en mis pies Pues vamos a mirar Pues órale Mírame los ojos Mírame, mírame Profunda Baja profunda Muy profunda Relaja todo tu cuerpo Y baja muy profunda Ahora quiero que hagas Una revisión completa De tu cuerpo Desde el extremo De los pies Hasta la cabeza Y me digas Si espiritualmente Está todo blanco O hay algo oscuro En el Si Veo algo oscuro aquí Ok Voy a tomar esa energía oscura Y la voy a traer hasta tu mente Permíteme que se exprese A ver qué o quién es Ya Hermano Ya te puedes comunicar Llevas poco o mucho tiempo Con Norma Mucho tiempo Mucho tiempo ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? La quieres ¿Tuviste alguna relación En esta vida O en una vida anterior Con ella? ¿Y para qué quieres saber? Bueno Tienes toda la razón Tienes toda la razón Por si Estás en la luz Y quieres ayuda Te ayudamos A subir a la luz Pero si te sientes bien ahí Supongo Supongo Es una suposición Nada más Y estás en la oscuridad Pues es tu decisión Este problema No es el mío ¿Puedo saber Qué nombre tenías? Claro está Que usted me dice No, no se meta En mi vida espiritual Ya me lo meto En su vida espiritual Porque uno no debe estar Donde nos lo han llamado Y usted no me ha llamado Marcos Ok, Marcos Marcos Tu cuerpo material ¿Murió joven o viejo? Joven ¿Qué te sucedió? Una motocicleta Un accidente Sí Murió un accidente En moto ¿Conociste en esta vida A Norma? No No la conocí No Entonces ¿Qué te gustó de ella? Una persona muy fuerte Muy estricta Muy 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 decidida Ajá Pues sí Acertaste Ella estoy decidida Y con mucha fuerza Ayudarte A trascender Llegar a la luz ¿Acepta su ayuda? Me duele dejarla Pero sí Pues hermano Hágale Póngale ganas Entonces Norma ¿Ayudamos a Marcos A que él continúe Hoy su camino Hacia la dimensión Del luz Que le corresponde? Gracias Marcos Durante el tiempo Que estuviste con ella Inconscientemente ¿Qué le causaste? Tristeza De repente La asediaba mucho Ajá Déjame un momento Con ella Norma ¿Le perdonas eso Y un poquito más? Sí Entonces perdónalo Marcos ¿Quieres seguir ya Tu camino Hacia la luz Que te corresponde? Sí Entonces Despídete de Norma Ya sabes Cómo hacer Recoge todas las energías Que tengas en este cuerpo Y vete a la luz Que la paz del universo Te acompañe siempre Y tu Norma Envuélvele una nubecita De luz Y ayúdala a trascender ¿Ya? Ahora llena de luz Todo el espacio Que ocupaba Marcos Y vuelve a examinar Todo tu cuerpo Desde el extremo De los pies Hasta la cabeza A ver si ya Es que habitualmente Está todo blanco Aquí hay algo Oscuro No sé Pues vamos a ayudarlo Lo voy a tomar Con mi mano espiritual Permítele que se exprese Ya Hermano Ya te puedes comunicar Tú también ¿Estás dispuesto Hacer lo mismo Que hizo Marcos? ¿Seguir tu camino Hacia la luz? Sí Antes de irte Quisieras Que mi amiga Norma Te perdone algo Sí ¿Qué? El mal que le causé Los problemas Que le causé ¿Y ella sabe cuáles? Sí ¿Cuáles? Sus Desconfianzas Sus inseguridades Inseguridad Y desconfianza Norma ¿Le perdonamos eso? Sí Perdónalo Bueno hermano Ya puedes seguir tu camino Hacia la luz Vete en paz Recoge todas las energías Que tengas en este cuerpo Otros cuerpos Otros lugares Otras épocas Y vete a la luz Que la paz del universo Te acompañe siempre Y tu norma Ayúdala a salir Envuelvelo en la luz ¿Ya? Ahora llena de luz todo el espacio que él ocupaba. Y vuelve a examinar el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y observa si ya está espiritualmente todo blanco. Sí. Entonces, ¿consideras que estás preparada para regresar a disfrutar del resto de tu vida futura que comenzó? Entonces, campeona, ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de unas cinco. Y con cada número vas regresando lentamente al presente, a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Pues ahora sí, voy a contar de unas cinco y vas a despertar tanto más feliz que hace un momento. Tan feliz como una lombriz. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me siento muy bien. Es como muy ligera de mi cuerpo. Ajá. Sí. Ahora que estás ligera de tu cuerpo, que estás feliz, que hoy comenzaste con buena vibra, buena onda, tu vida futura. Te hago la pregunta. Ok. ¿Permites compartir esta experiencia si te cubrimos el rostro? Sí. Entonces, vamos a dar nuestros datos. Permanece en ese lugar. Bueno, pues nuevamente, el nombre es Marco Alejo. Yo estoy aquí con el maestro Aurelio Mejía y con la paciente presente. Y bueno, les agradecemos y les invitamos cordialmente que el día que continúen y se den esa oportunidad para poder seguir dando ese crecimiento a cada uno de ustedes. Estamos a 20 de agosto del 2014 en la ciudad de Houston, Texas. Entonces, enhorabuena, un fuerte abrazo a la distancia y hasta la próxima. El sitio en internet donde pueden consultar. Siempre se volvieron. Y el sitio en internet, www.aureliomejía.com. No se les olvide. Toda la información, videos. Encuentran toda la información, los videos, el nombre, contactos de todos los discípulos y también de los alumnos de Aurelio que están regados por todo el mundo. Y la agenda de los viajes. Y la agenda, exacto. La agenda de los viajes y las próximas visitas que Aurelio va a tener en un futuro. Solo recomendamos que estén muy pendientes de eso todo el tiempo. Ya puedes suspender allá el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!